Las plagas que atacan a las huertas de limón han estado ocasionando daño permanente a la mayoría de las 7500 hectáreas sembradas de ese producto en el estado, debido a que el personal de sanidad vegetal solo simula combatirlas cada vez que acude a realizar esa actividad en el estado. Esto denunció el presidente del sistema producto limón en la entidad, Jorge Luna Sánchez. Lo que necesitamos es que Sanidad Vegetal no haga simulación de que está atacando el HLV, está atacando diferentes enfermedades relacionadas al árbol, y que es pura simulación, es pura simulación que hace, ya que en este momento tiene más de 6, de 10 años que no les damos tratamientos a las huertas, porque nada más el recurso o el dinero que le llega a Sanidad Vegetal lo utilizan para otra cosa, menos para darle tratamiento a las plantas de limón. Le pidió al personal de Sanidad Vegetal que combatan realmente las plagas que atacan a limón, que ocasionan el deterioro en la producción, sufriendo las consecuencias los productores, mientras que ellos solo acuden a tomarse la foto y ya no recorren las huertas para cerciorarse de la situación en que se encuentran. Yo le pido aquí al licenciado Abed que ayude al gobernador del estado, le pido a la federación del estado que ponga orden ahí en Sanidad Vegetal, ya que hemos mandado diversos inconformidades de los productores y no han sido atendidas. Pareciera que este señor Abed tiene demasiadas influencias y demasiadas protecciones, porque es nada más pura simulación. Jorge Luna Sánchez precisó que actualmente existe una producción de limón en la entidad de 10 mil toneladas al año, la que se incrementará si la planta es protegida por las plagas que hasta el momento han estado deteriorando a la planta o al árbol. Mañana van a tener un evento en el 100% natural del Boulevard de las Naciones, para la pura fotografía nada más. Yo considero que lo que debería de hacer Sanidad Vegetal es ir a atacar como al enfermo, huerta por huerta, y no ir a simular, gastando gasolina, gastando el presupuesto de los productores de limón, ya que no hemos sido beneficiados ni regresados a ver por parte de dicha dependencia. Rechazó que vaya a asistir a esa reunión porque traicionaría a los productores de limón que representa en Guerrero. Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández